Amigos de Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón. Hoy publicamos una noticia en una de nuestras páginas y una persona nos hizo un comentario en Generación News diciendo que Perú era el país más corrupto, porque dice cinco expresidentes o cinco directivos en la cárcel y ahora uno que se acaba de suicidar, todo por el caso de Odebrecht. Carlos, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó en esta situación de este suicidio en Perú. Bueno, cuando se comenzó a investigar a Fujimori, empezó a salir de que Odebrecht, que es una compañía poderosísima, una de las grandes multinacionales del mundo, que los accionistas fundamentales son brasileños, había estado pasando dinero, comisiones para obtener grandes gracias en los contratos. En Perú, entonces, ¿de dónde es que sale esta información? Esta información sale de la Fiscalía de Manhattan, New York City. Y la Fiscalía señala de que en Perú, los datos que ellos tienen, es que pagaron 29 millones de dólares a varios de estos expresidentes y otras personas, para obtener contratos. En Venezuela, ¿cuánto pagaron, Ray? Bueno, en Venezuela a nadie lo han metido preso por eso. 92 millones. Mira para allá. ¿Y en Miami cuánto han pagado? No, ninguno. No hablan de Estados Unidos. ¿Y en Miami? ¿Cuánto en Miami? Hablan de Colombia. Sí, pero ¿cuánto en Miami? Que en Miami tú vas al aeropuerto aquí y dice, remodelación a cargo de Odebrecht, las carreteras construidas a cargo de Odebrecht. Entonces, esa compañía es una compañía corrupta en todos los países, pero en Miami, Estados Unidos, nadie dice nada. Somos bien fáciles en Manhattan para acusar en otros países, pero aquí, donde hay poder político, nadie toca nada. Pero lo importante de esto es que, mira, en Ecuador pagaron 33 millones. No se han hecho grandes señalamientos en Ecuador. No se han hecho grandes señalamientos en Colombia, que pagaron otros tantos millones. Bueno, en Argentina, a los Kirchner le han hecho señalamientos, pero definitivamente, pero como el señor Kirchner murió, y la señora Kirchner tiene inmunidad, pues no la pueden atacar, no la pueden procesar mientras sea parlamentarista, miembro del parlamento. Así que, ¿qué es lo que pasa? En Perú, por ser los más exigentes y por llevar al pie de la letra la ley, entonces ahora dicen que es el país más corrupto de América. No, señor. El más corrupto claramente es Venezuela. Claro, claro. Se pagaron 90 millones. Buen punto, buen punto. No es Perú el más corrupto. El más corrupto es el que no mete preso a nadie. Al contrario, Perú está dando cátedra de que no le perdona a nadie la corrupción. Precisamente, y de hecho, lo de Alan García sale cuando el secretario del partido, cuando García era presidente o en la tercera vez que trató de ser presidente, se le hace un señalamiento por el fiscal de que lo van a procesar. Y entonces ahí es donde... Y ahí sale implicado el presidente Alan García y ahí es donde cuando lo van a arrestar, él se pega el tiro. No se le ha probado nada, ¿eh? Lo arrestaban para procesarlo, pero no hay ninguna prueba, Alan García, hasta ahora. No ha salido nada. Vamos a ver qué va a salir ahora cuando esta semana que viene que al secretario del partido lo van a acusar. O sea, aquí pueden pasar dos cosas. García ya está muerto, así que le pueden tirar todo el muerto a él. Sí, claro. No, 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 no. Todo lo hizo García. No, no, yo no hice nada. Si hice algo fue porque llevé el maletín como hacía la señora Kirchner. Le llevan los maletines con cientos de miles de dólares, con millones de dólares. No, yo no hice nada. Sí. Así que puede ser que le tiren toda la culpa a García o que tal vez lo exculpen y se diga entonces. No se sabe. Bueno. El caso es que el más honesto de todos los países hasta ahora es el Perú porque es el único que procesa y hay que felicitar a los peruanos. Hay que felicitarlo, hay que felicitarlo. De hecho, mientras tú y yo estamos hablando, un juez de la unidad judicial de La Tacunga en Ecuador ha dictado este jueves prisión preventiva contra el ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, por su presunta participación en un delito de instigación. Carlos Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, está metiendo preso a el ex canciller Patiño y lo acusa de él haber instigado a las masas a salir a protestar. No, no. Como que eso es... Bueno, pero espérate, espérate. Ajá. Espérate. ¿Quién es que está acusando? ¿Quién hace la acusación? El gobierno. El gobierno de Lenín Moreno. No, 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 no. Tú me dijiste que era un juez quien estaba haciendo la acusación. Ah, bueno. Bueno, claro. Es como el Tribunal Supremo de Venezuela. Tú sabes. Es que ya yo no... Ya yo no sé dividir. Perdona, perdóname. Me retracto, me retracto. Es que yo... Es que ya yo no sé dividir. Pero... El... El juez... Es Lenín Moreno. Es el juez. Está bien, pero mire. El juez de la unidad penal, Flavio Palomo, dictó presión preventiva en contra de Ricardo Patiño. Dice, La fiscalía pidió la detención de Patiño el pasado 13 de abril después de que afirmara en un programa de la CNN que en Ecuador hay tanta ilegalidad, tanto abuso del derecho que él tiene que pensar seriamente si se queda en el país. Dice, la juez, la jueza rechazó la decisión que ha traído como consecuencia que el proceso haya abandonado el territorio nacional por vía terrestre, o sea, según denunció un comunicado. Dice, Patiño está acusado de cometer delito de instigación a raíz de unas declaraciones que realizó en octubre del 2018 en una reunión política cuando hizo un llamamiento a tomar las instituciones públicas y a salir a la calle en contra del actual gobierno de Lenín Moreno. Mira, esto se me parece... Mira, no tiene nada que ver con Odebrecht eso. No, no, esto no tiene nada que ver con Odebrecht, pero... Es simplemente que en un discurso este hombre empezó a agitar a la gente y salgan a la calle y tírense y háganse cargo del gobierno usted. Después es una incitación muy correctamente. Y Lenín Moreno hizo una madurada, una madurada, una madurada. De lo que estamos hablando, esto es un... No hay que... que subir esto de todo. Estos son discursos políticos y la jueza entonces lo que está haciendo es castigando al político porque se extralimitó en su expresión. Bueno, Mero, mientras tanto lo metió preso. Mira, para mí no tiene gran importancia esto. ¿Tú crees que no? O sea, parece que parece que Lenín Moreno es peor que el otro que había antes, Correa. Correa, mira, Correa era un ideólogo. y Lenín lo que tiene de ideólogo es el nombre con el cual lo bautizaron, Lenín. Nada más. El resto no tiene nadie. Ok. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. No, pero este hombre no tiene, este hombre Lenín Moreno no tiene buenos cascos, Carlos, porque él, él le sacaron, le sacaron información de su celular y se enfogonó y le dijo malcriado a Sanch, le dijo que no quieren, que no quieren ese tipo de personas mal, mal, malcriadas en Ecuador y mandó a la policía de Inglaterra entrar ahí para sacarlo. Él, en un momento de coraje tomó esa decisión y ahora vemos que en un momento de coraje acaba de meter preso al otro patiño, parece que ese Lenín no es de... Él ordenó, espérate, quien ordenó fue una escuela. Bueno, Carlos, pero, oye, pero, Carlos, Carlos, tú y yo, tú y yo sabemos de eso, tú más que yo, porque tú has vivido en, en países, en dictadura. El judicial es independiente del poder del ejecutivo. ¿Y en Venezuela lo es o no? Y hay una acusación, hay una acusación, y es posible, mira, Sara, cuál tiene su estilo. Y Lenín, aparentemente, la piel la tiene muy finita y cualquier cosa lo hiere. Sí. Este es un problema que algunos políticos ya tienen, ¿sabes? Otros, lo que tienen es piel de pangolín. ¿Sabes lo que es el pangolín? No, 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 que es el pangolín. El pangolín es a familia del oso hormiguero, pero en vez de tener pelo, lo que tienen son como unas escamas de pescado, como de cuatro pulgadas de diámetro, como el tamaño de un puño, tal vez más más grande que un puño, pero finitas, y esas son sumamente duras, esas escamas. Así que algunos tienen piel de pangolín y otros tienen simplemente una piel de nene. Y el pobre Lenín parece que tiene piel de nene y va a seguir sufriendo mientras sea presidente, por estas cosas le van a seguir. Así mismo es, así mismo es. Bueno, vamos a ver, Carlos, ya hemos llegado a la parte final del análisis en el día de hoy, será hasta mañana, yo sé que se nos quedan más noticias ahí durante el día de hoy, pero pues el tiempo nos ha traicionado. Bueno, nosotros hemos dejado que el tiempo nos traicione, pero vamos a seguir para la terra y nos podemos ver mañana. Sí, mañana. Oye, qué día, espérate un instante, espérate un instante, qué día mañana. Mañana es Viernes Santo, no sé si mañana tú vas a la iglesia, ¿verdad? También. Vamos a hacer comentarios Viernes Santo o no? No, 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 vamos a regresar ya el lunes. Ok. El lunes. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Carlos, que tenga un excelente día y estaba Carlos Chardón analizando con nosotros aquí en Noticias Generación News.